Justamente para ampliarnos esta información, saludo con mucho gusto a Ricardo de la Cruz Musaleme, el exdirector general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Ricardo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada en México al día. Un norte muy frío, con intensas nevadas, por lo tanto hay que tomar serias, serias precauciones. Cuéntanos desde la trinchera del gobierno federal, qué se está haciendo para proteger a la ciudadanía ante estas nevadas. Gracias, Omar. Mira, estamos haciendo una serie de protocolos activos desde hace... Vamos, hay que recordar ya en el 24, gente frío número 24, la quinta tormenta de la temporada, de un total que nos pronostica la Conagua que va a ser de 60. Entonces esto es que todavía no estamos ni a la mitad del invierno. Hemos emitido particularmente 102 boletines de Frente Frío a los diferentes estados de la República, especialmente los del norte. Y bueno, cada unidad de Protección Civil Estatal activa protocolos y hace albergues. Cortes carreteros los estamos haciendo con Policía Federal, porque aquí registramos un número importante de decesos. Y también haciendo una campaña de infusión muy importante, y a ustedes los medios de comunicación el agradecimiento, porque el mayor número de personas que fallecen en esta temporada invernal no se da por frío, sino por intoxicación. Estas son algunas de las acciones a través que del gobierno federal se han emprendido, y también obviamente la Secretaría de Salud y otras dependencias en conjunto trabajamos desde hacer campañas de infusión con la gente, infografías, estar mucho en medios. Y bueno, lo que nos toca a nosotros es estar muy pendientes para cuando empiezan nevadas ser muy oportunos, sobre todo en los cortes carreteros. Sabemos que genera a veces un poco de molestia a la gente, pero lo hacemos por su bien. Hemos registrado en estos días significativamente en Chihuahua, en Sonora, en Durango, en Coahuila, en Sinaloa, en Baja California, hemos registrado nevadas importantes, la más importante de ellas. Como lo comentaban, fue en Chihuahua, en donde tenemos 45 municipios contabilizados con algún tipo de afectación, sobre todo carreteros. Tenemos ahí mismo 70 refugios temporales instalados, en donde hay el aproximado de 120 personas. Se cerró el aeropuerto de Ciudad Juárez de manera preventiva. La FCT está trabajando muy de la mano con nosotros. Y obviamente el Ejército y la Marina mexicanos, como siempre, acuden siempre con la pronta ayuda cuando así se requiere. En Sonora tenemos un estimado que en Yecora y en Janos ha habido cortes carreteros. Y eso, bueno, genera una afectación, sobre todo porque hay que recordar que en los estados del norte tienen una afluencia muy grande de vehículos que vienen de Estados Unidos. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener especial cuidado porque muchos de los trailers que vienen cargados se quedan parados en la carretera o incluso sin frenos. Claro. Ricardo de la Cruz, muy buenos días. Le hablan a Cristina Olvera. Preguntarle el dato. ¿Cuántos decesos se tienen registrados hasta el momento por este fenómeno? Ahorita la Dirección de Epidemiología nos reporta en toda la temporada 13 personas fallecidas. Pero no me refiero a esta última tormenta, sino desde el principio de la temporada. Eso es lo que nos dan de reporte. Todas las semanas se reúne el comité y este es el número oficial. Claro. ¿Por qué es importante aquí? Hay veces que alguna persona fallece y le atribuyen las causas al frío y muchas veces son otras complicaciones. Justamente, exactamente. A partir de lo que comentas, la intoxicación es uno de los elementos que consideras de mayor nivel de mortandad o que provoca la mortalidad. ¿Por qué se genera este tipo de cuestiones? Sin duda es el factor número uno que genera muertes en nuestro país en temporada de frío. Esto sucede porque muchas de las personas que usan para calentarse, usan anafres, usan especies de fogatas, calentones y no dejan espacio para la ventilación. Es muy importante que estos gases que se generan producto de la combustión puedan salir, porque si no, bueno, esto es lo que nos intoxica a la gente. Otro de los factores, en algunos casos, son quemaduras y también hay que poner en cuenta el tema de la pirotecnia en nuestro país. Somos una cultura que habitualmente usamos pirotecnia, sobre todo en Navidad y Año Nuevo, y también ahí lamentablemente hemos tenido algunos decesos sin que vayan atribuidos directamente a la temporada de frentes fríos. Sin duda las recomendaciones que podemos hacer es, primero, el tema de la ventilación cuando se usen calentones o cuando se usa algo para calentar un hogar. El tema de las carreteras, bajar las velocidades y ser muy prudente. Si las condiciones de visibilidad son escasas, es mejor orillarse y emprender luego, obviamente, ya el recorrido. También que se abriguen muy bien, sobre todo tener especial cuidado con niños, niños menores, sobre todo de 5 a 10 años, y luego también con las personas de la tercera edad o las personas enfermas. Y, bueno, en general, todos debemos de ser muy prudentes porque hemos visto que las condiciones del clima han cambiado mucho. Todos estos últimos años hemos visto cómo los inviernos son cada vez más crudos y a veces nos pegan en donde habitualmente no hacía frío. Entonces, ser muy prudentes y a ustedes los medios agradecer siempre que estén tan pendientes de nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por estas puntuales recomendaciones y la información. Y gracias por tomarnos la llamada, Ricardo de la Cruz, Musalem, director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Estaremos muy pendientes de todo lo que se vaya informando al respecto. Muchas gracias. Aceleración soy yo y un saludo respetuoso a su auditorio. Gracias. Muy buenos días.